Corazón Corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de llorar No ves que me estoy muriendo Mira que no puedo más No ves que me estoy muriendo Mira que no puedo más Si yo pudiera arrancarte Para dejar de pecar Y así mostrarles a ingratas Que hay que olvidar, hay que olvidar Y así mostrarles a ingratas Y al que olvida, hay que olvidar Ayer la he visto con otro Alegre la vi pasar Y ganar tuve de gritarle Engañera, pan de más Ganar tuve de gritarle Engañera, pan de más Corazón, ¿vos me engañaste? ¿O es que no te comprendí? Pensé que no la quería Hoy veo que no es así Pensé que no la quería Hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces Tengo miedo de aflojar Tengo miedo que me obligues Corazón a perdonar Tengo miedo que me obligues Corazón a perdonar Ayer la he visto con otro Alegre la vi pasar Y ganar tuve de gritarle Engañera, pan de más Y ganar tuve de gritarle Engañera, pan de más Engañera, pan de más Engañera, pan de más Y ganar tuve de gritarle